Bueno, iba a dejar a ellos dos que mejor comentaran su partida, sí, sí, sí. Pero no se ve allá en el medio, ¿no? No se ve en el medio. Sí, se ve en el medio. Ahorita vemos. Sí. Si quieres, Chaco, tantito. Ajá. Que se ve a Leonel, a ver. Tenemos aquí invitados de lujo, el gran maestro Alejandro Ramírez. Ahí, tras tu. Ahí. Vamos a ver la vida, ¿no? Ahí. Quien no... No. No, 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 no. Pero voy a sacar para atrás, ¿esto? Sí. No, no se ve. Que nos salte una cámara. No, nos podemos recorrer. Sí, creo que aquí, así, ¿no? Sí. Tú comentas fuera del cuadro y que ellos comentan. Sí, lo importante es que ustedes estén en el cuadro. Aquí tenemos ya la... Se tiene que ver. Sí, va. Ahí puedes mover. No, no me. Ah. Más para allá. Sí. ¿Para acá? Sí, pues ya se mueve. ¿Así? ¿Más? Un poco más. Ahí está. Ahí está. Yo no me invito a que me vaya aquí del cuarto, ¿no? Que me... Sí, Leonel. Perfecto, aquí tenemos a los dos maestros, los que nos quieran comentar sobre la partida. Aquí esto... Aquí dije 7, E3. Voy a decir. Sí, puede ser que esto no sea un orden correcto para mí. Sí, porque permite 5 muy rápido. Sí. No, esto estaba viendo, pero tal vez si me lo desean a la stupididad, ¿no? E5. E5. No, no. O sea, siempre puedo quitarme el pelo, no es la granja. Sí, lo que pasa es que acá hay un caballo H6 y caballo F5 y te lo estoy atrapando rápido en algunas líneas. Sí. No, también, no, no, no. Si yo quiero jugar eso, con H3. Sí, con H3. Esto no funciona, ¿no? Si un caballo H6, queda horrible, ¿no? Sí. Caballo H6. Sí. Todo queda en el aire, ¿no? Sí. Y no, ya ahora acabas tocando en G5, ¿no? Sí. No, no, yo creo que sí. No es que no quedó mal. Sí, porque no sale el caballo, ¿no? Y si. El caballo no sale nunca, ¿no? Y no importa si me quemo la torre o me quemo la torre. Y si como hay R, F, 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 ¿no? Y se queda trancado. No, se queda todo el mundo, la Phil. Ah, es que también se queda tocado en F4 también. Sí, eso es el problema. No, no, y yo estaba... A mí me pareció muy bonito esto porque vi hasta... Toma... El Philpott. Caballo, yo veo acá y digo, oh, se va atrapando la dama, mira, mira, qué bonito. Muy artístico, ¿no? Demasiado. Ah, sí, caballo H6 y ya se muere. Sí, caballo H6. No, y después tienes que ir para atrás a todas las piezas. Ya vi, soy bueno, H3. En el H5 acá, acá, al... No sé si Toma, o sea, yo quería jugar... Porque no sé cómo desarrollarme, porque con el caballo en H6... Sí, la idea es que si juegas ahí normal, alfileo en rápido corto, siempre está F5 y G5. F5 y G5 muy rápido. Pero el caballo hasta está bien puesto. Sí, va a ir al P7 y va a defender el 5 en alguna línea, pero ese caballo H6 es temático. Sí, no, no lo conocía. Aquí comentamos nosotros si era posible jugar D por el 5, D por el 5 y caballo C3 buscando. Así fue la partida. Y no te podías secar con un caballo por el 5 ahí que lo otro estaba mirando. Yo también estaba bien. Sí, pero bueno, era más juego, así que estaba... Él ahora estaba mirando secar todo, pero yo dije, bueno, vamos a tener un poco de pieza todavía. Y trataba de dejar para el alfile de H2 quizá en el final. Sí, no, hasta tomarte alfile en el 5 igual. Pero sin E4, con la idea de un dame de 2 más rápido. Creo que E4 más o menos necesaria. Incluso el caballo C3 no estaba seguro si podía jugar E4 directa. Incluso esto lo había considerado, pero tal vez no sea tan bueno. Porque tengo caballo de 5. Ahí hay que ver ahí un caballo C3. A lo mejor quizá era mejor tomarte caballo en E5 inclusive. Por lo tanto, alfile en C4, dejarme en esa posición. A ver, aquí. En C4. En Roque, en C4 acá directo. En C4, tienes un tiempo con respecto a la partida, ¿no? En E4 a lo mejor no hace falta. En el S4 no era necesario. Por cierto, es que a veces no sé. Porque a veces pensaba que hasta podías jugar caballo F5 y caballo D6. Que la idea, sí, porque de la otra manera tengo que hacerlo por E5 y tanto. A por eso fue S4, ¿no? Para dejar restituir mi trabajo. Sí, porque eso pensé que el caballo llega D6 y después puedes hacer lo que quieras. Si ni siquiera has jugado a E5, o sea, ni siquiera sabes. Sí, es que es muy temático, ¿no? Sí. No, no, no. O sea, tal vez, pero... En la partida era mejor tomar de caballo en E5 era interesante. En cuanto, estoy peor, ¿no? Peor no, pero estás decidiendo hacer el Roque corto, ¿no? Sí, ReH8 es que hacerla, no siempre, porque siempre estamos teniendo ahí. No, pensé que no era necesaria en esta posición, pero... Es que lo que pasa es que yo quería que se metiese un E5 y se derrocaba en algún corte, o esta ahí, y ver ahí qué pasaba, ¿no? Pero... Y con las ganas, ¿no? Y con el Roque Caracán. No, es que también el caballo quería pasar el caballo por F7 y con el Rey en G8 no lo... Sí, sí, no se puede. No lo puede. Que es lo temático. Todo esto es temático, ¿no? Dama de 2 se parece normal. Tal vez Dama de 2 es un poco más... Dama de 2, ¿no? Y me lo estaba mirando ahí contra Dama de 2 igual, así es caballo con E6, ¿no? Caballo de 7 es igual. No, pero también con Dama de 2 no estoy tocando en H6. En H6, que el tema es en E5, ¿no? Sí, tal vez simplemente Dama de 2, algo como C6, no juega normal. Incluso F6, ¿no? Dama de 2 tiene CF6. Sí, porque estaba mirando que es Dama de 7 a C6 directo, pero siempre tiene un Dama de 6. No, Dama de 6 es muy fuerte, muy fuerte. Tienes Dama de 6 y me quesas a... Sí, no, entonces que... Dama de 2. Sí, caballo de 6 la subestime. Pensé que era... Es que es lógica, ¿no? Es lógica, pero no es única tampoco. Puedes jugar F6 tranquilo. F6 y la otra, ¿no? Pero... Pero no quería que te rocara la cosa. No quería que me quede... Porque torre de 8 y te enroque la cosa, ¿no? Sí. No, no, eso es lo normal, ¿no? Porque si me rojo la grava yo creo que sí estoy mejor. Y ahora... Y ahora... Aquí no tanto. Aquí no está... Está... Dame 3. Sí, pero... Es que es más difícil. Dame 3 o Dame 2. Sí. Yo estaba mirando Dame 3, ¿no? Y Dame 3... ¿A qué le tenías miedo? ¿Cómo F5 yo? No tenía miedo a nada, pero no sabía simplemente si la Dama estaba mejor en el 3 o en el 2. Ah, en el 3, claro. Porque hay muchos temas de... Cuando la Dama está en el 3, que un C4 la toca. O, digamos... Dame en el 2, controla C4, ¿cuál? No, y la Dama en el 3 hay un tema en el 5 también, ¿no? Estaba amenazando usted en el 5 y acaba de suerte. No, no puede ser. Porque pensé que Dame 3 igual iba a ser F6, entonces me digo, ¿para qué estoy tocando la Dama? Sí, claro, ya después de la Dama en el 3 y estoy entrando en el 4 y la Dama en el 3 y si me suerte es el alpino, ¿no? Sí, no, estoy tan seguro. Para mí, que lo que hice debe ser normal. Dame de la Dama en el 3. O sea, si me pareciera que aquí el negro está bien. Sí, sí, el negro debe estar bien. No, el F6 me pareció buena. Es lo típico, ¿no? Y aquí no sé, y ahí tengo que buscar a igualar ahí, ¿no? Sí, es que es difícil para mí hacer. Yo pensé, este era el único plan que se me ocurrió, caballo E1, caballo E7. Sí, pero es que no... Bueno, hice caballo F7, y bueno, si rompe siempre tengo un bloqueo ahí, ¿no? En E5, ¿no? Sí, no es tan fácil. C6 es buena. Creo que cualquier otra cosa no... No, es que C6 te quita todos los temas, salta el D5 y... No, C6 es muy normal. Y F4, pues pensé que no era... Eso es lo que estábamos pensando. Si era posible F4, pero primero mejorando la torre. Si quiere cruzar, tiene que ser F4. Sí, tal vez torre 1 primero, pero... Aquí pensé que ibas igual a hacer caballo E7. Sí, eso sí, yo tengo que traer ese caballo para allá. Pero cuando... Es que tengo que cambiar el T3, porque ese es cuando me metas F4, es el que está... Incomodándome si me tocas. Con ese plan que necesite de hacha. El plan es que F4, si tomo... Vamos, no. O hay algo táctico. Sí, tiene que haber algo táctico ahí, porque saltó eso ahí... ¿Dónde está tu caballo E5? Es una estupida, es una computadora... Es una computadora basura. No, no. No, 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 no. Es caballo E5. No, 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 no. No, 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 no. Saltó ahí, sí, o sea, que me quedé así, ¿eh, no? No, no, no. Pero pensé que esta no me iba a dar nada. O sea, F4 siempre la puedo hacer, pero toma caballo E5 y no sabía cómo romper eso. No, y después de E4 siempre está... Sí, sí, hombre. A mí no me gustó mucho. Y es H4, pensé, bueno, tal vez H4, H5, o sea, algo. Sí, se la buena de otra H4. O hay es D7, ¿eh? No, 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 no me gustó esa jugada, ¿no? No, 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 no me gustó esa jugada, ¿no? Al fin por E6. No, esa jugada no me gustó porque no... Ah, no, no. Sí, 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 sí. No, es que ahí un día tengo que quitar el caballo E3 y no quitar el caballo E3, cuando me da el H, me da la madre como este corre. Sí, sí. No, igual te hablo de D7, me parece. Aunque no perdiera así automáticamente para hacer... Yo había pensado que quizás el H4 que hiciste era para evitar alguna maniobra de caballo E5, caballo E6, pero no era para hacer H5 y buscar... No, lo que pasa es que cuando haga H5, si me come H6 y toman F4 el caballo y H6 sí está débil. Sí, sí. Sí. Ahí sí, entonces tengo problemas. Es por lo que la maniobra... A ver, es que la maniobra... Tal vez existe caballo H5. Sí, pero quitar ese caballo ahí. Bueno, aquí lo único que me queda es que quitar ese caballo ahí y ver qué pasa, ¿no? Yo pensé que aquí tenía un tema, ¿no? De tomar, tomar, dama G4, esto es bueno. Y pensé que aquí estaba hasta... O sea, no pensé que estaba mejor, pero pensé que estaba... Lo que pasa es que yo podía haber considerado H5 antes, pero lo que pasa es que con un caballo no... Sí, 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 así consideraste esto, ¿no? Yo lo había pensado, pero me dije... Yo también la miré, pero dije, bueno... Un poco rara, pero siempre lo recuperas con... Quiero jugar Torre D1 para evitar Torre D2, quizás. Ah, no estaba seguro. Torre D1 era la más lógica, pero... Lo que pasa es que G5 me pareció buena, ¿no? Porque dije, bueno, sólida, ¿no? Y... No, es que G5 se me olvidó a mí... Ah, ¿qué tengo acá en vez de Torre D1? 3H1. Sí. ¿Para utilidad G1? No, yo hubiese plan, yo hubiese plan... Por eso también estaba tomando la decisión 3H1 para un SP3 o fin de uno, o a un alfile D1 directo. Yo hubiese plan. Yo hubiese plan. No hubiese plan. No, es que a mí se me olvidó B5, digamos. Yo hubiese todo este plan, pero... Pensé que podía empezar con Torre D1 para no permitir Torre D2, y después Rey H1 alfil G1, todo esto. Hasta pensar en hacerlo super lento. Dame F3, dame 2, Rey F1, alfil G3, alfil G1, F3, hacer así. Claro, activar el... Pero claro, se me olvidó completamente esta idea de B5. No, G4 también la había considerado. Aquí G4 como para matar la dama, o ponerla todo ahí. Pero B5 no sé. Sí, me parecía lo bueno B5, ¿no? Se está haciendo B4 y tienes que tomar una decisión. Interesante. Dame F3 único, ¿no? No, ya se me está cayendo todo si no pongo esto. B4 es única también porque destrozaste la posición tuya, ¿no? Sí, claro, no. Ahí tengo que tirarme el... Si esta más funciona o no funciona. ¿Por qué estaba la ventaja mía? Caballo A2. Caballo... A2. No, no. Pero ¿quién va a pensar eso? No, la parte así, a 5, el caballo ese ahí... Y el caballo ese ahí... Claro. No hagan caso al... No, no, no. Ahora esta mente ni pensé que fuera legal. No, el caballo... Caballo A2 no tiene mucho sentido, ¿no? El caballo ahí... Sin hacer nada, ¿no? Sí, pero si lo logro meter en... ¿De 3? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que la unidad que considera uno es caballo A4, ¿no? Sí, no, no. Fue lo único que se me ocurrió a mí. Pero acaba de alzar a caballo A1. Cuando uno le dicen caballo A2, uno se queda pensando. Tampoco creo que sea así tan fuerte, pero... Sí, para nadar el caballo, ¿no? Sí, pero... Tengo que hacer a 5 obligado, ¿no, caballo? Sin pensar, sí. Sí, lo que pasa es que cómo metes en el caballo A2. ¿Por qué obligado? Ah, no, que no se toca... Porque esta cambiando en B4, ¿no? Si nada, por C2 caballo A2. No, pero... O sea... Puedo jugar al caballo A7. Ah, al caballo A7, claro, ¿no? Tampoco tengo que... Y quizás puedes jugar a C3? ¿Con C3? ¿Con un caballo A2? Ok, podría ser a 5, ¿no? Claro, todo eso ya, ¿no? Claro, todo eso ya, ¿no? Pero bueno, es posible, ¿no? Pero bueno, es posible, ¿no? Sí, es posible, ¿no? Pero también las piezas de él son muy malos. El caballo A6, ¿no? Sí, claro. No, pero nada más consiguió el caballo A4. Ah, yo era malísimo. ¿Por qué caballo A2? Dije el caballo A2. Pero nunca pienso que sea la gran cosa. No, no. O sea, caballo A2. Ahí tiene un mouse nuevo, ¿eh? Caballo A2. Caballo F7, ¿no? Ah, sí. Caballo F7. Pero tal vez A5 sí sea un poco más exacto. Porque acá A5, C3... Sí, porque el siguiente está... ...pongado al peón, ¿no? C3... Caballo F7. Ah, puedes usarlo de la otra forma. Pero aquí tampoco tengo muchos jugadores, ¿no? Sí. Mientras no me activo en la finta H2, no... Tampoco tengo peligro, ¿no? No, yo creo que a B4 es mejor. No, B4 es mejor. No, B1 creo que era la jugada. Eso fue la... Sí, por eso es que estaba tomando... Por eso pensé bastante si entrar en esta línea, ¿no? De... No. Con B5. Sí, B1, ¿no? No, eso era muy claro. Pues estaba mirando aquí tomando una decisión si G por H o G5, ¿eh? Pero dije, bueno, tiene Rey H1, molesta, ¿no? Porque ahora la pieza está yendo a G1. No, claro, porque a B2, no... Aquí G1 no tiene estos reforzados. No tengo... Es la diferencia, bache. Cuando la pieza está en G1, la dama siempre tiene que moverse de ahí. Y siempre tengo A7 tocado. Sí. No, esto hubiera ganado un montón de tiempos. Sí, sí, eso sí. Sigue la vida igual. Pero no me pareció que habíamos nada ahí. Bueno, y esto ya debe ser. Nada. ¿Y cómo es que estás ahí? No. Ah, no, no. No, parece que está blanco. Parece que he posado lo que hicimos. No, no. No, no. No, está mal, está mal. Ahí el dama por C2 está bien, ¿no? No, es que se está blanco. No, 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 no. Porque dama de 3 no gustaba. Dama de 3... No, dama de 3 yo creo que sí es inferior para el negro. Sí, claro. Dama de 3, comien de C6, ¿te dejas cambiar en F3? Nunca. Es el fiel está muerto. No, porque la pinta quedó no juega en F3. No, ahí cambia y ya se toma en C6. Cambia y toma en C6. Si él no puede tomar, digamos, si yo juega acá... Ah, claro. Tomo... Ah, si no te toca como la partida esa del Vinter capa blanca, ¿no? Sí. No, esto pues sabe, porque... No, él tiene que jugar torre de 8 acá, porque, digamos, esto ya debería hasta perder contra torre de 1. Porque se mete en séptima, ¿no? Pero la torre está... No, y el torre de menos ahí... Torre de menos. Sí, claro. Qué bonita imagen, ¿no? Con el caballo en A4 y el peón en B2. No, y todas las piezas en G7 que caballan a C6 y todas las piezas malas. Torre de menos. No, no. Tiene que jugar torre de 8. Y aquí tengo varias. Pensé... Aquí G3... ¿Tiene F3 también? No, F3. Es un poco... O sea, tengo G3 incluso. ¿Será? Bueno. Pensé en G3. Pero bueno, parece que todavía es aguantable, ¿no? Pero bueno, no va a haber necesidad de... Torre de F1, ¿no? Ah, tal vez Torre de F1. Sí, me interesa. O sea, tal vez tampoco sea tan malo para el negro. Pero es un juego, ¿no? Sí, es un juego. Y ahí, ¿cómo se llama? Ya... Ya solo me gusta eso. Lama de 2 aquí. Estaba pensando... Cabe S5, ¿no? En algún momento. Sí, pero... Es raro, ¿no? Un poco extraño. Pero el problema de Cabe S5 aquí es G4. No tengo... No, sí. Ese es el problema. Que la dama no tiene casilla contra G4 en ninguna línea. Incluso la dama G5 me comen el peón y... Tengo dos peones de menos. Sí, ¿no? Y el de B2 un momento por gano en alguna... Sí, también. El peón puede ser G4-F5 en algún momento. No, y G4 y la dama ¿dónde va? Hasta F5, ¿no? No, aquí parece que hay que repetirme más nada, ¿no? Ya. O sea, también estaba pensando en... A ver si... Qué tan estúpida es esta idea. Torre de 1. Dama C2. En jugar aquí, torre C1. La otra torre. Tomar y tomar de torre. Sí, eso yo lo vi también. A jugar así. Pero bueno, era un peón de menos. Y dije, bueno, mínimo no me está haciendo nada, ¿no? Sí, ese era el problema. Porque incluso... Tengo problemas de la dama. Primera. Si puedes jugar K5-F7. Eso era lo que me molestaba. No, iba a ser K5-F7. Ahora un torre de 8 en un momento determinado. Sí, pero el problema es que no tengo torre de 7. Ah, y te neutraliza la pieza más activa, ¿no? No, y el peón de menos. Ahí sí... Y ahora tiene que... Y así de entrada, de verdad es un peón. De verdad es un peón de menos. Sí, ahora sí limpio el peón de menos. Sí. Sí, sí, ya lo vi también. No, ya lo vi. El dama de 2. No, hombre, H1 era la jugada. Pero... Incluso antes de eso, tal vez no jugué... Como que muy ideal, ¿no? Me parece que es por así era la jugada. Lo que pasa es que... Y bueno, F5... Mientras haya dos caballos... Mientras acá no hay un caballo no es problema. Esa yo la mire, pero bueno... Está un poco rara, ¿no? No, es un poco extraño jugar esto. Bueno, pensé que incluso puede jugar directamente... Esa es la que... Y torre de 2 quizá. No, no, yo vi esto, pero pensé... ¿Sacrificar el torre de 1? ¿Torre de 1 haciendo torre de 1 a la siguiente? No, no, no. O sea, tampoco está haciendo tanto la torre de 1 a la siguiente. Claro. Me tomé un H5, entonces ahora sí la estructura está rara. Sí, la dama H5, al fin G3, o sea... Sí, ya. Y con la estructura está... El caballo no puede activar siempre F7. No, no. No, eso yo lo mire, pero ni lo descarte rápido, dije bueno... No, si esa computadora está basura. Nada más, aquí el negro está... O sea, tal vez no está inferior, pero necesita mucha precisión. No, no, claro. Sí, quizás el plan no está obvio, ¿no? Pero es el mejor plan para el negro. Ni siquiera veo un plan. No, es que me comen H5 y paga donde lo meto. Sí. No, yo entiendo que la computadora dice eso y aquello, pero yo no entiendo. O sea, dama H5, hasta estoy amenazando alfil F4. No, humanamente no. Ah, bonita, ¿no? El tema del alfil F4 es... No, todo está amenazando ahí, ¿no? Porque no puedo mover las piezas. Sí. El caballo, el alfil F7 malísimo, el caballo malísimo. Sí, sí, no. Me sorprende mucho que la computadora quiera jugar así. No, por eso dije G5 y hay que cerrar ahí. No, G5 yo pensé que era única. No, el Rh1 era la dura, por supuesto. No, no, Rh1, por supuesto. Tengo que activar el alfil. No, es que se me olvidó B5 completamente. No, decí la vida. Bueno, Rh1 y jugar ahí, ¿no? Buscar la manera después de cambiar un poco de pieza ahí y activar el alfil. Cuando ve la fila G1 en alguna línea en la fila C5 o algo así. Sí, pero bueno, es un juego, ¿no? No, no, ahí está mejor, bueno. Mejor, pero tampoco tan... Sí, sí, no, no, pero sí está mejor. Sí, después del VRC, ¿no? Bueno, pues, les agradezco mucho su tiempo. Gracias. Para allá. Mucho éxito en la próxima. Gracias. 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 Gracias.